Miguel Ángel Miguel Ángel Miguel Ángel Ok, ya voy Espérate que Miguel Ángel está subiendo acá una cosa Miguel Ángel Miguel Ángel Dime Dami Dami Aquí está Aquí está Aquí está Aquí está Dami Ya voy ¿Qué pasa, Adi? ¿Qué pasa, Adi? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Adi? ¿Qué pasa, Adi? Adi, Di plag glance at Talent ¡Hasta la fin! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!